¡Suscríbete! No sé cómo saliste del laboratorio. ¡Tío! Perdiste la vida y aún así de decrépito, con esas pintas quieres sopesarme. No puedes superarme. Vienes de blanco, fern y verde, morado, como tu color y estás anonadao. Cambio. Big Lord, me da igual lo que digas. Raperos como tú en el mundo. Te he visto pila. Manda cojones que me tires de tus ojos. Tú lo tienes medio cerrado porque te saltó una china. ¿Cómo? Tengo lo que digas, mi negro. A cerdo como este los encierro. No me estás viendo y te estoy enterrando medio muerto. Tengo skills de alta tecnología que se llaman skills, que se clavan como sílice. Por eso mis ojos se perdieron en un despiste. Pero bueno, hoy me viste. Caí sobre ti con 100 toneladas de presión. La opresión es dinamitar sin sazón. Esto sale de corazón porque hoy te dejo expuesto y yo me llevo la ovación. ¡Sí! George, eres retrasado mental. Si me apuras, no sabes ni hablar. Pillar un kilo no da rentabilidad. Si antes de coger la pasta te metes la mitad. ¡¿Cómo? Por culo subnormal. Bien partido en la instrumental. Porque solo eres un gay y fumando palpergeis no vas a conseguir ser el rey de tu ciudad. ¿Cómo? ¿Por qué hablas de kilos? Eso me parece poco. Yo. Prefiero 100 kilos o más. Las toneladas es cuando se habla de sofoco. Yo quiero. Tengo a 100 alfiles que clavan las flechas como lanceros. Yo. Son los mejores punteros. Son las que crecen en el río sincero. ¡Bien! ¡Uh! Por ocho, el mante, por un lado, en 3, 2, 1... ¡Celadamos a Mante! ¡Cuánto ruido para el ancho!